Unidades policiales en el municipio de Palmira capturaron a un sujeto, quien era requerido mediante una circular azul de la Interpol. El hombre de 25 años de edad era acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado. La detención se dio sobre la carrera 32 con calle décima del barrio Luis Carlos Galán de dicha localidad. Realizó la captura de alias Jason, una persona de 25 años que al utilizar los medios tecnológicos de antecedentes de la Policía Nacional, se logró que esta persona era requerido por Interpol con boleta azul, el cual ya se hizo contacto con la autoridad judicial competente que lo requería y ya tenemos en buen recaudo de autoridad judicial a esta persona y se encuentra en centro carcelario. Esta persona hacía parte del GAO Los Ábalos, que delinque en la jurisdicción del departamento de Nariño, especialmente con las estructuras desmovilizadas que se encuentran en esa jurisdicción y dentro de esto, pues los delitos que se le estaban señalando dentro del proceso judicial era el delito de tráfico de estupefacientes, hurto calificado y agravado, extorsión con el porte de arma de juego y todas las modalidades que representan estos GAO dentro de su estructura criminal. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía de Palmira, donde luego de ser presentado ante el juez de control de garantías donde se le imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estupefacientes y extorsión, en concurso heterogéneo con rebelión, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.